estáte en mi historia, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor... tus brazos, me enamoraron de mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor... si, 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 si... bien tenemos que irnos a su maldita el amor, tienes que irnos a con esto con tu alguien? gracias por ti. eso es lo que les voy a escribir. es tu hombre ¿qué ya no hablo? ¿tienes? ¿qué hay que hablar? ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.